Vamos a hablar con Pablo Chena, ex director nacional de Economía Social y Desarrollo Social, un doctor en Economía. Él estuvo en el gobierno anterior, en el Ministerio de Desarrollo Social, así que es alguien que conoce, y bastante, el tema alimentos, el tema reparto, distribución de alimentos. Pablo Chena, ¿cómo está? Néstor Sula, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, Pablo, ¿cómo ha sido este tema? ¿Qué ha causado tanta indignación, en algunos lugares? Porque sabiendo que hay gente que está pidiendo comida, hay gente que no come, y hay un montón de alimentos acumulados que no se han distribuido como corresponde, no se ha repuesto el stock, no se ha hecho nada en el tema, ¿no es cierto? En el tema hambre, el gobierno no movió nada, ¿no? Sí, lamentablemente, ingresó el tema de los alimentos en una disputa política, y eso hizo, a mi entender, que se demoren las entregas. El gobierno entendió que la distribución de alimentos que se llevaba adelante en el gobierno anterior, viene construyéndose desde los barrios populares, desde las organizaciones sociales, religiosas, desde los propios gobiernos municipales, etcétera, hace años en la Centina, tomó mucha fuerza a partir del 2001, pero es una red que llevó mucho tiempo, que funciona aceitadamente, porque las pruebas están a la vista, semejantes caídas en los ingresos, recesión económica, inflación galopante en el precio de los alimentos, etcétera, y así toda la gente encontraba en esta red comunitaria una contención. No entiendo muy bien el motivo, si es ideológico, si es desconocimiento, pero tomaron eso, desarmar esa propuesta comunitaria como una disputa política, generando un conflicto ahí, innecesario, donde quedaron atrapados, por un lado, gente con hambre, y por el otro lado, alimentos en un galpón, menciéndose, es una cosa insólita. Ahora, Pablo, puede ser que está, puede ser, queriendo hacer una lectura política, ¿no? Puede ser que esta obsesión del déficit cero, del superávit fiscal, del déficit fiscal, toda esta obsesión, todo este dogma, todo este intento de sostener ese discurso del déficit cero, del superávit fiscal, ¿es esto lo que se ha devorado la política de distribución de alimentos para los que menos tienen? A mí me da la impresión que sí, que el discurso se devoró la realidad del hambre. Sí, pero hay una materialidad que es injustificada, que es que estos alimentos ya habían sido comprados por la gestión anterior, es decir, que no influyen en el déficit actual del gobierno. Era un stock de alimentos existentes. Pero a mí me parece que si ellos reparten el stock, distribuyen el stock, tienen que salir a buscar un nuevo stock, y esto es lo que no quieren hacer. Sí, pero esto se estaba, bueno, justamente la denuncia fue eso, se estaba venciendo, independientemente de que, porque estamos hablando de 5.000 caneladas, o sea, que era un estado importante. Después, en una segunda fase, se verá si ellos siguen con la política de desarmar comedores comunitarios, de proponer otra red, como dicen ellos, para proveer a la gente más necesitada de los bienes esenciales, y en algún momento les empieza a funcionar su propuesta, como le llaman, sin intermediario, no sé bien qué es lo que quieren hacer, pero bueno, hasta que a ellos les funcione su sistema, lo que no pueden hacer es dejar a la gente en un vacío, la comida por otro lado, porque, de nuevo, es hacer política con el hambre, y me parece que hay límites sociales que no deberíamos cruzar, y mucho menos en democracia, que es este juego perverso de alimentos que no se reparten, y gente con hambre por la otra, cuando todos reconocemos que la pobreza, la indigencia crecen, y que van a seguir creciendo, porque la recesión, más la inflación que tenemos en la Argentina, nos llevan por ese camino, esa encerrona, de mayor pobreza, que todavía no encontramos el piso, es decir, todavía no sabemos cuánto más va a crecer, para que empiece en algún momento a bajar. Ahora, cuando se repartan estos alimentos que ahora están comenzando a repartir, inmediatamente el gobierno tiene que hacer una compra para volver a tener stock, para volver a repartir, y así sucesivamente para mantener la cadena de paliativos de pobreza y de hambre que está obligado a hacer, ¿no es cierto? O sea, debería empezar a hacer girar la rueda de la ayuda social, eso no sabemos si está dispuesto a hacer eso, ¿no? El gobierno, por lo que yo entiendo, tiene una idea de política social que es transferencia de ingresos, es decir, no comprar el alimento y repartirlo, sino transferirle ingresos en alguna cuenta bancaria a instituciones que ellos consideren. Eso, por supuesto, es independientemente, como lo juzgue uno, yo creo que es un error, porque esta red comunitaria que funciona bien y que involucra un montón de gente trabajando para que funcione con un compromiso social enorme, la estamos desarmando, yo creo que es un error grave. Ahora, supongamos que, bueno, el pueblo votó otras formas a las cosas, también en lo social, eso que ellos quieren armar, que es transferir plata y que a los mismos comedores compren, o que la gente por su cuenta compre la comida, etc., lleva un montón de tiempo, requiere identificaciones concretas de las personas, de los comedores, de otra manera, etc., con otro nivel de regularización de cuentas bancarias, etc., en lugares de pobreza extrema, en barrios precarios, cuesta mucho lograr esa infraestructura que ellos pretenden. Lo que uno no puede hacer es, en el medio del río, cambiar de caballo, lo que hay que hacer es decir, bueno, yo voy a comprar de esta manera y voy a crear la otra red que es en la que ellos creen, en el mediano plazo, cuando la otra funciona, corto esta. Lo que lo que puedo hacer es cortar esta y dejar a la gente en el vacío, como la están haciendo ahora. Yo creo que, me preguntás a mí, van a tener que volver a comprar. No sé si lo van a perpetuar en el tiempo, porque, como te digo, ellos tienen otra idea de cómo hay que hacer las conferencias sociales. Yo no las comparto, creo que es un error, creo que ya lo probamos. Pero bueno, es su idea, no sé yo. Perfecto. En ese sentido, la política de ellos los podría decir, bueno, mirá, yo tengo la legitimidad política de llevar adelante mi idea. Eso lo respeto porque estamos en democracia. Lo que no comparto es que si no tenés ninguna idea, cortes la existente, porque dejás a la gente en una situación extremadamente delicada y sin salida. O sea, le estás dejando una encerrona donde vos no sabés qué va a surgir de un conflicto tan extremo, donde por un lado tener el alimento y por otro lado la gente con un portón que los divide para llegar a los mismos, es una provocación, te diría yo. Claro. Bueno, Pablo Chena, exdirector nacional de Economía Social y Desarrollo Social, muchísimas gracias, buen fin de semana. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias por el llamado. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.